La magistrada del Tribunal Supremo, Susana Polo, que instruía el caso Sunami Democratic, ha ratificado su decisión de archivar la causa penal abierta por presunto terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de RC en el Parlamento, Rubén Wawensberg. En un auto, Polo desestima los recursos de reforma que presentaron las acusaciones de Vox, Sociedad Civil Catalana y la Asociación Dignidad y Justicia contra el auto del pasado julio en el que la instructora acordaba el sobreseimiento provisional de la causa. La magistrada tomó esta decisión tras recibir el auto por el que el entonces juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, archivó la causa de Sunami Democratic, después de que la sala de lo penal de la propia audiencia invalidara todas las diligencias acordadas en los últimos tres años porque se prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo. Polo precisó que el 29 de julio de 2021 era el límite temporal para haber realizado diligencias de investigación y que antes de dicha fecha no se había acordado ni tomado declaración a ninguno de los investigados, lo que impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado. En el auto de este martes, la magistrada señala que la invalidez de diligencias acordadas por la Audiencia Nacional a partir del periodo de instrucción implica que no puede fundar la decisión de continuar el procedimiento.